hola hola amiguitos cómo están bienvenidos a antojitos que minerva bueno pues ya nos hemos retirado un poco del canal y vamos a continuar miren voy a hacer ahorita una rica botana así rápidamente con aquí tengo cuatro huevos cocidos los cocine por diez minutos en agua y luego ya les quitamos la cascarita un tomate y algo mediano grande va a llevar tajín esta tajín salsa valentina y va a llevar unos fritos la cantidad que ustedes gusten esta es de la chica bueno esta que les digo la cantidad bueno aquí las bolsitas son pequeñas como de unos 90 gramos más ustedes pueden ver así que de los que ustedes gusten pueden agregarle los chips que se les gusten así que vamos a ver de cortarla en trocitos el huevo el tomate y una mitad de un aguacate también eso es opcional todo y le pueden agregar más cosas iba a agregar pepino pero pues se me terminó así que vamos a preparar esto sabroso y bueno vamos a partir el tomate de tamaño que ustedes guste quitamos esto y hacemos rebanadas un poco gruesas ya vamos a comer y el acomodando en el plato luego le vamos a agregar el aguacate aquí vamos a partir el huevo como ustedes gusten vamos a partir a la mitad luego a la mitad luego a la mitad o simplemente así esto lo partí a lo largo pero creo que es mejor así quedo volteado así está mejor ya me quedan dos hoy te llevo dos vamos a partir los otros de igual manera bueno aquí vamos a partir unos trocitos de este aguacate porque es todo el que tenía vamos a partirlo ya saben que aquí hay niños eh así que se escuchan ruiditos así que ya saben miren se los voy a mostrar aquí está uno y allá está el otro ok ya muchos no los conocen ustedes que ven mis videos de ASMR bueno ahora sí ya vamos a preparar con los chips y las salsitas bueno vamos a prepararles unos chips así rico rico aquí vamos a poner los chetos chetos acá le vamos a agregar los fritos acá también le vamos a agregar y creo que aquí vamos a agregar los fritos bueno ahora vamos a agregarle la salsa valentina sí bien rica bien rica no está salsita mira el tomate el pepino no se nota está vamos a hacerle un espacio para que se note el aguacate queda bien poquito vamos a agregarle tomate dejen lo preparo más y ahorita se los muestro esto tiene bastante salsita eh así que los que no les guste pues no le pongan pónganle poquita este es el tajín y ahora sí vamos también le pueden agregar limón le vamos a agregar unas gotas de limón también eso es opcional pero con esto va a ser todavía más rico más rico ahora sí vamos a comer bueno ahora sí miren amiguitos qué rico una botana no traje tenedor voy a meter mi mano vamos a comer así bien rico vamos a comer así bien rico un tomatito miren mmm delicioso huevo huevo haganlo les va a gustar así senta uno a ver la tele me faltó el pepino rico rico eh no aquí están si les gustan quieren que yo me echan salsita mmm muy muy rico eh Voy a ir comiendo durante el día Un rato Y como lo estoy haciendo ahorita en la mañana O sea que para mí este va a ser mi almuerzo Claro, no me lo voy a terminar No vacíe todas las bolsitas Porque sí tiene bastantito Mmm, qué rico Me faltó un ratacito Bueno amiguitos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Hasta pronto